qué onda soy reunión que se cuenta bienvenidos un nuevo vídeo para el canal estamos ya en el décimo vídeo se lo pueden creer ya son 10 vídeos subidos y pues estoy feliz he ido progresivamente muy bien me siento contento me siento muy cómodo con la dinámica que estamos yendo en el canal llegamos pasamos ya los 100 suscriptores en menos de tres semanas llegando a la cuarta semana de hecho si no si llegando casi al mes llegamos a los 100 suscriptores eso es increíble me parece algo increíble para mí la verdad me siento siento que me está yendo muy bien siento que es una cantidad relativamente buena para para casi un mes sin suscriptores para mí me motiva a seguir adelante me motiva a darle fuerte con esto porque la verdad me gusta es algo que como ya saben es algo que estuve planeando hacer de muchísimos tiempos durante muchísimo tiempo y pues feliz feliz de decidir con esto es feliz de que a la gente le guste feliz de que tenga gente detrás apoyándome de una u otra manera así que pues bueno sin más rollo y sin más floro comencemos con el vídeo que a veces que se destruye ese escritorio voy a saltar porque ya saben que normalmente hay cosas ocultas cuando destruyes cosas no puedo más ya no puedo por favor encontramos nuestro primer humano la personalidad de furia esa impetuosidad me hace recordar a alguien y de hecho en el vídeo anterior un amigo me estuvo diciendo furia se parece a ti tiene tu carácter pero bueno para dónde asumo que esa telaraña abrojando por el lobo así que voy a tener que regresar en algún momento para poder entrar por ahí o no sé este olor me recuerda a muerte confía en compartimos una habitación hace mil años bueno acá tengo a bulgrim así que voy a ir un rato la verdad que no sé si es que tengo algo para hacer y creo que voy a ahorrar un poco todavía porque no creo que no creo que sea necesario aunque esté comprando tipo fragmentos o algo por el estilo va a ser más adelante porque tengo muy poca plata ya estoy mejorando un poco más con las reacciones del esquivo o el dash en el juego las mecánicas ya me las estoy asimilando un poco más y ya como que estoy olvidando cómo se juega con Star Wars porque para quien no lo sepa el anterior juego con el que empecé el canal fue con Star Wars Jedi Fallen Order lo terminé y ya está en el canal por si quieren ir a verlo pasen un poco al perfil de mi canal y chequen los videos allí pueden encontrar cada video y pues verlos apoyarme dejando like, suscribiéndose, comentando, compartiendo ya saben cómo funciona YouTube en fin, ¿cómo hacemos esto? ¡Ah! ya me acordé de estos bichos claro, claro, claro estos bichos beben ese elixir o mermelada o lo que sea y como que era puta madre, no, no ah bueno, funcionó y básicamente te abren el camino la mierda una araña gigante quiero coger eso allá pero acá no puedo ven acá espérame, espérame si no me voy a pegar ya lo voy a hacer uy, ese está bien grande ya esos de ahí son esos aliadas te bajan demasiada vida ven, mira, mira, mira pero ya que me ha bajado eso de ahí creo que no va a poder abrirlo porque ese bichito no llega había oído cosas pero realmente es una ahí está otro pecado creo creo que voy a vomitar pero no sé cómo llegar pasa y llego por ahí tengo que juntar estos bichos aquí para poder abrir esta puerta de acá y esta puerta de allá escucho como que alguien pelea alguien está peleando acá ahí están acá están peleando hasta descuartizar a mí todos necesitamos un poco aguacielo yo intentaría no disfrutar tanto auspicio no este bruno acá también baja demasiada vida aquí literalmente no importa si es que sea un en la mía o normal si es que sea un mini-boss si es que sea un boss literalmente aquí todo el mundo te baja demasiada vida bueno no 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 había que ir a hacer en algún momento ahí hay que ir a ir en algún momento o algo me voy a tirar no 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 El personaje de Furia, en serio, impone respeto. Tiene muy buen diseño desde mi punto de vista. Vamos a sacar el caballo, por fin. Ah, no, pero de hecho sea de paso, uno de los aspectos porque se considera que este es el peor juego de la saga de Dark Souls es porque literalmente es el primer jinete, jinete del apocalipsis que no tiene caballo. Y se supone que lo mataron el caballo. Vaya manera de justificar el hecho de por el cual no has puesto un caballo en el juego. Se mataron a su caballo, realmente. Bro, me da lastime, crean acuchillado. ¿Por qué no me gusta la Furia? En mi cruz. Está buena, sencillo. Me vacile demasiado. Buena esa. Buena, buena. Bro, el caballo me apena. Algo va mal en este mundo. El delicado orden está desequilibrado. Adelante. Ahora os pregunto a Am, tu sangre y victoria. Habéis venido por voluntad propia Los preceptos del vacío Así lo exigen Así es, señor de las ondonadas Yo también Ambos habéis luchado en esta guerra Desde el albor de los tiempos Estáis saludados Pero la importancia os Hidro que les chacen Se supone que ha mandado al inframundo, ¿no? Solo el señor de las ondonadas Puede concederos esto La liberación final Vuestras almas ya no serán Recibadas una y otra vez Para que al 6% Al 5% Ahora son 10 Y tú Eres libre al fin Ese personaje ahí creo que también apareció En Dark Souls 2 Y de hecho también en el 1 En el 1 ya casi ni me acuerdo nada Que personajes aparecen Porque ya lo he jugado hace tantos años El Dark Souls 2 Lo volví a jugar el año O anteaño pasado Porque lo compré Para la peli 4 La rematestabilización Lo tengo ahí Y sí me acuerdo de que apareció él Él si no me equivoco Guió a muerte Al mundo de los muertos Tal vez Deba dejarte vacía Una vigilante Esto no hace más que confirmar Lo que ya han tenido Ah no Él Peking Llevo a muerte Hacia El guardia Del árbol De la vida Y ahí ya recién el árbol de la vida Donde él puede entrar Al mundo de los muertos Los 7 pecados capitales Deben ser eliminados De una vez Por todas Para no perder La puerta De los mundos Nada me lo impedirá Dice la verdad Mi señor Es más Llamarla de esta duda Sería quedarse con no Tus palabras No significan nada Para mí Apestan A falacias Falacias Ah que Dios Me he echado yo Para eso Esto Esto es más que una prueba De batalla Una demostración Siempre tan dispuesta A combatir Tu látigo siempre listo Para estallar La virtud verdadera Requiere de una percepción Auténtica Si esto era una prueba La has superado Resistir la llamada De los impulsos Es un tipo Fortaleza diferente Ahórrate tu sabiduría Conozco mi fuerza Y cuando se la demuestre Al consejo Seré la única Que dirija a los jinetes Los 7 serán destruidos Junto a sus diseños Para dar lugar A un mundo Aún más horrible Que el apocalipsis Que ya conocemos Muy bien Necesitarás Esto Un vacío de llama Pero con qué propósito Incluso yo ¿Y esto como para qué o qué? Hay momentos en los que se debe Elegir Toma esta arma Y ten presente Que yo he elegido Pero presta atención Que vete El universo tiene Muchas Tu supervivencia Depende de lo que Tres abril Y contemplar Más allá De lo que muestra El reflejo Bien Podemos irnos ya Todavía no Aún tenemos Ya Asumo que no tengo Poder el juego Abraxis Abraxis Un demonio Intrometido Para que la tierra Siga intacta Alguien debe Acabar Además amenaza Tu equilibrio Creo que es el hijo De Samael Ya veo ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta Pero no prometo nada Entonces desaparecer Tú Y tu vigilante Vacío de llama Con L1 Más círculo Para activar Vacío de llama Puse triángulo Realizar un ataque Con vacío de llama Mantén pulsado Para activar No activo ¿Qué? Ah ya Así me lo quito Entonces Nos tiene presionado El vacío de llama Algo Cambia cuando lo sostengo Puedo sentir su poder Recorriendo mis manos Antes de ir bien Más o menos Comer Que me lo quitaba Me lo ponía Ah ya Ya Va a tener presionado Te llamo Ah entonces Con eso Ya puedo pasar Por esa de la araña roja Que estaba antes Y todo el asunto Entonces si Voy a tener que regresar Ahí va Ahí va Me haces pulsado X Oye Pues carajo Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo pasó Broder Si yo salte Hijo de perro Hijo de perro También me baja Demasiada vida No 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 Y como son Son dos No Son dos No 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 seas Pendejo Broder Carajo Voy a matar Este hijo De perro Primero ¿Qué carajo? Mira esa puta vida Que me baja No es justo Broder No es justo Un puto golpe Me baja Media vida Hijo de perro Broder Muere ya Mierda Que carajo No es nada Quiero chequear Que Ajá Sabía que iba a haber algo por allá Definitivamente Artefacto demoníaco Estas cosas que supuestamente voy encontrando por ahí Me ayudan a A meter el upgrade O levelear las armas que tengo Pero para ello tengo que llegar primero al armero Y el armero me ayudará A mejorar las armas Supongo No lo oyes Esto no es lo que buscamos Si no es un niño ni cagando Broder Espera Hasta acá me lo vuelo No le debes nada Lo sé Quiero que me lo deba él a mí Relájate No pasa nada Puedo llevarte hasta otros como tú Humanos ¿Quieres? Qué paella Qué carajo me lanzan Me lanzaron Me están Me están lanzando bomba Son una detonadores y bomba Pendejo Pendejo Carajo Habían puesto algo ahí, ¿no? No me di cuenta, no lo vi Me han puesto explosivos ahí por... Me da la sensación de que esos coposos no juegas No juegas, eh No nos quieren aquí ¡Mírenme! Sí, me han puesto esa... La madre, qué hijos de perra, bro No juegas que todo el... Todo el puto mapa está cubierto de esa mierda Y no hay nada en este juego que no te baje poca vida Todo literalmente te baja demasiada vida Vete, no veo... Aquí está Este cabrón se retrocede Llevándome Exactamente a la puta bomba Estoy nervioso de activar porque me activo una ¡Ya me estoy! Acá hay otra bomba Acá hay otra más ¡Bajo! ¿Por qué te vas para allá, bro? Este juego está hecho precisamente para colmarme la paciencia, bro Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta cómo retroceden directamente hacia las bombas Llevándome allá Me va a matar esto, güey Quiero coger todas estas robadas Mira, mira Cómo retroceden ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No jodasme! ¡No jodasme! ¡Qué carajo! ¿Qué pa... No lo vi? ¡No lo vi! ¡Más de estos niños, bro! ¡Carajo! ¡La puta madre! Es que se le dan cólera ¡¿Qué mierda pasó?! ¡¿Qué mierda pasó?! ¡¿Qué mierda pasó?! ¡Carajo! ¡Me acabo de dar cuenta de que es... ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Mierda! ¡La puta! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡No puede ser! ¡Me estoy jugando mierda! ¡Me estoy un poco concentrado! ¡Estoy demasiado desconcentrado! ¡No jodasme! ¡No jodasme! ¡Ah! ¿Tengo que ir por acá? ¡Ah! ¡Sí! ¡Me he tocado! ¡Vos! ¡Cintura! Hay gente que no sabe apreciar las cosas buenas de la vida! ¡Avaricia! ¡Furia! ¡Te doy la bienvenida a mi cámara del tesoro! ¡Por desgracia olvidaste pagar la entrada! ¡Tu vida! ¡Bueno por ella miserable si te atreves! Ahora que me doy cuenta... Ahora que me doy cuenta... Se supone que había... Me salte a pereza, ¿no? Llegó un momento en que llegamos a un boss... Allá al fondo y nunca fui. Me olvidé por completo. ¡Vamos! 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 ¡No! Quiero a ver si me pudiera ocultar ahí No, no, no Nada, vente para acá No, no, no Oye, no jodas, pude, estoy esquivándose Baja, baje, baja Qué malicón Sabía que no hubiera un tío que había jugado Parece que ha hecho falta arrinconarte Pero finalmente demuestras lo que sabes Qué hijo de perra es Necesito vida, necesito vida, necesito vida Necesito vida Tengo que esquivar en el maldito preciso momento Porque si no, no me lo cuento La pena, ha merecido la pena No No Está bien, está bien No me dio Estoy mirando Ahora sí me dio Quiero buscar la vida Quiero buscar la vida No, no, no No, no, no No, no, no Necesito vida A mí me arreglé demasiado Ya estás, ya estás No, no, no Por favor, no me jodas ahorita No, no No, no, no ¿Sabes cuánto maldito todo ese arte? La vida de un pecado ¿Quién quiere el museo cuando puedes llevar tu colección aquí? ¿Qué fue ahora? Bienvenido de nuevo Que no me jodas que me ha regresado de nuevo a este lugar y que tengo que pasar todo de nuevo No creo que sean capaces Ah, man, yo no tengo el poder eléctrico Chévere Si te gusta tanto armar a un jinete ¿Por qué no me das todos tus dones y terminamos con esto? Desaparece Ay, menos mal No quería regresar a ese maldito mundo Porque la pasé mal ahí La verdad, la verdad le pasó mucho más mal Con eso Con esos desgraciados niños demonios Que te lanzan bombas Voy a recoger todas estas vainas primero Ah, no, no puedo planear Ah, no puedo planear Ah, no puedo planear Ay, no puedo planear Acabo de dar cuenta de este Ah, la verdad no hay nada Por ahí Está chiqueando Vamos a dejarla Vamos a dejarla ahí con el cabello No, vamos a dejarla con el cabello morado Vamos a estar Ese es el look que más me gusta de Furia Así se... Y muera En fin Gracias por estar en el video Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por estar en el video Este... Lamento el enojo A la botella de agua Si los no le fue Me dio tan bien a la botella Pero bueno En fin Como sea Es que esos niños demonios Me sacan de quicio Y en serio Bajan demasiada vida en este juego Pero en fin Sin más rollo Yo fui Rebellion Seré Rebellion en el próximo video Muchas gracias por estar en este video No se olviden de suscribirse A darle like Compartir Comentar Se los agradecería muchísimo A su medida Como no tienen idea Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye